Hola, me llamo Visi y gracias al coronavirus, al confinamiento, estoy recibiendo sesiones de estiramientos de cadenas musculares con Edurne. Bueno, es algo que agradezco mucho porque yo no vivo donde vive Edurne, vivo a un montón de kilómetros y bueno, pues estas sesiones no presenciales me han sorprendido porque yo también he practicado en sesiones presenciales con otros facilitadores y las sesiones online hechas en casa suponen la comodidad de que no te tienes que cambiar ni tienes que dedicar tiempo a desplazarte, etcétera. Y también les encuentro la ventaja de que uno está en su propio ambiente y creo que me permito más, aunque en las presenciales también me lo permitía, pero creo que aquí me permito más el adaptarme a la sesión, el quedarme en una posición del tiempo que necesito o bueno, el desperezarme más a gusto, bostezar más a gusto porque bueno, no es que en las presenciales los compañeros vayan a estar mirando si bostezo, si me desperezo, si me muevo de manera rara, pero parece que el hecho de estar en mi casita y tal me permite un poco el estar más, pues eso, más de estar por casa. No hay ningún problema en seguir las sesiones, las explicaciones de Edurne son estupendas, se siguen perfectísimamente, no hay ninguna duda en que ha dicho, no sé cómo es esto, no estoy segura de si lo estoy haciendo bien, para nada. Bueno, además ella está viendo el vídeo, con lo cual si algo estuviese saliendo de una manera no correcta, sé que me lo diría y bueno, las sesiones pues son una maravilla, son una maravilla, cada sesión es diferente, yo en cada sesión me siento de manera diferente y algunas de las cosas que siento, por nombrar, bueno, es muy habitual sentir que yo sienta, es muy habitual que yo sienta la respiración mucho más liberada, la respiración liberada, el suspiro espontáneo, todo esto. Por supuesto, el crecer, o sea, es algo que yo también noto en muchísimas sesiones, ¿no? Como mi cuerpo se ha alargado, como cuando me levanto veo las cosas que están un poquito más abajo, porque yo he desentumecido, me he alargado, mejoría notable en el dolor, yo soy una persona que sufre dolor crónico y desde luego las sesiones me alivian mucho y me van cambiando, o sea, el alivio no es solamente momentáneo de un ratito después de hacer la sesión, ¿no? Sino que, bueno, yo veo, me doy cuenta de que los cambios en mi cuerpo se van haciendo permanentes, ¿vale? Se van haciendo permanentes. Que más, muchísimas cosas, bueno, el sentir, pues bueno, contracturas que se van, patrones tensionales que cambian completamente, o sea, que desaparecen tensiones excesivas. Eso es algo que a mí también me resuelve mucho y es que yo tiendo a tener, tiendo a tener un tono excesivo en el cuerpo, un tono muscular excesivo y, bueno, la verdad es que desde que practico estiramientos eso ha mejorado mucho y con las sesiones online sigue mejorando. La verdad es que benditas sesiones online porque si no, yo ahora, pues eso, desde que empezamos con el coronavirus estaría perdida, ¿no? sin tener este apoyo que para mí es tan grande, de los estiramientos de cadenas musculares y también de trabajo con el potencial corporal, ¿no? Que nos van metiendo de durne alguna que otra práctica que para mí son estupendas. cambios en, algo que también me parece muy interesante es que es como si se despertase la inteligencia innata de mi cuerpo. En algunas sesiones, por ejemplo, ayer lo sentí bastante, lo sentí mucho, bueno, es como que el cuerpo entra en un estado en el que empieza a recordar cuál es el sitio correcto para cada tejido, para cada articulación, en el que busca espontáneamente el, no sé, su mejor lugar, ¿no? su mejor equilibrio. Y así, pues, por ejemplo, yo ayer, sin ir más lejos, ¿no? Pues al estar ya terminando la sesión notaba como, pues, la cadera me pedía un movimiento espontáneo de así de soltarse, las manos se me iban a la cara, ¿no? a la zona de mandíbula que necesitaba un tironcito, no sé, y al mismo tiempo es como un reencuentro un reencuentro con mi cuerpo y un, de manera diferente, ¿vale? Esa conciencia a la que llegamos en las sesiones es como, como que a veces descubro cosas sobre mí, ¿no? Y descubro, ayer me llamó la atención, ¿no? Descubrí de dónde me venía una tensión en la rodilla, ¿no? Algo que llevo desde hace 20 años igual y nunca había sentido, ¿no? sinceramente. Y ayer sentí, uf, esto viene porque el pie, tal. Y, no sé, hay cosas muy sutiles, algo difíciles de explicar y que son difíciles si no has experimentado. La verdad es que si no has hecho nunca estiramientos de cadenas musculares, pues a lo mejor todo esto que te digo te puede sonar un poco a chino o a cosa rara. Pero es la experiencia, o sea, es verdad que la experiencia individual de cada uno puede darte sorpresas inimaginables. y, bueno, o sea, mejoras en tono muscular, en quitar contracturas, sentir un mejor alineamiento del cuerpo y algo también que me gusta mucho que es como que después, con la práctica continua, noto como mi cuerpo se mueve mucho más armoniosamente, o sea, entiendo el sentido de la palabra gracia, moverme con gracia, ¿vale? Me muevo con placer. Mis movimientos son suaves, más suaves, equilibrados, más fáciles. Entonces, cuando, pues por problemas de dolor y demás, mis movimientos se habían ido haciendo rígidos y, no sé cómo decir, rígidos y molestos, ¿no? Entonces, estoy como recuperando la capacidad de moverme a gusto, ¿no? De moverme, no sé, esa gracia especial que ves en los niños pequeños de cómo se mueven. Es algo muy bonito el sentirlo para mí. Y, bueno, podría hablar ahora sobre lo que siento en las sesiones de estiramiento, todo lo que me aporta. Y, bueno, comparadas las sesiones presenciales con las sesiones online, la verdad es que me ha sorprendido mucho sentir que las sesiones online me aportaban, pues prácticamente lo mismo, muy parecido, muy similar a las sesiones presenciales. Sí que, desde luego, si alguien solo ha practicado online, le recomendaría también el probar una sesión presencial, ¿no? El probar. Pero, pues bueno, en estos tiempos en los que nos estamos acostumbrando a usar las tecnologías para acercarnos, la verdad es que me parece una herramienta súper útil y súper buena, ¿no? Esta posibilidad de hacer los estiramientos desde tu propia casa en sí. O sea, con materiales sencillos a los que puedes acceder, que puedes tener tú en tu casa, tu pelota, tu rodillo, tal. Me parece una oportunidad excepcional que quizá en otras prácticas corporales, pues sea más difícil, ¿no? El hacerlas sin tener directamente una presencia del instructor o tal. Pero realmente, como estiramiento se transmite verbalmente y, bueno, la manera que tiene de impartirse, creo que él va a hacer idóneo para este tipo de transmisión. Bueno, animarte, si no has probado a hacer alguna sesión, bueno, a iniciarte. Si te inicias ya no lo dejarás seguramente. Un saludo.